Esta mañana los oficiales decomisaron esa cantidad de licor aparentemente ilegal en el distrito de Daniel Flores. Supuestamente el hombre conducía un camión, el cual fue interceptado cerca de una estación de servicio. En el sitio se procedió a la revisión donde se encontraron 281 cajas de cerveza. Ahí se detuvo un hombre apellido Monge Ramírez quien en el momento de consultarle sobre las facturas de la mercancía no contaba con la facturación ni el respectivo registro.